Hola a todos, bienvenidos al quinto vídeo de Infamous, vale, lo dejamos justo, vamos, seguimos justo donde lo dejamos, acabamos de restaurar la electricidad en una parte de este distrito de la ciudad, Neon City se llama, vale, y en el vídeo anterior hicimos primero una misión secundaria, luego una principal, y luego otra secundaria. Ahora sí que vamos a intentar ir haciéndolo así, para ir intercalando misiones, que como digo son bastante necesarias, misiones secundarias me refiero, vale, para ir desbloqueando zonas, aquí arriba hay un amigo. Vale, esto es lo que comenté, que es que no puedes hacer nada sin que te estén pegando tiros, lo cual es un verdadero coñazo. En ahí hay un amigo, a ver, vale. Ahí te gusta eso. Vale, vamos a hacer una secundaria. Vale, este tipo de misiones son un poco coñazo. Vale, hay que seguir a ese tío sin que te vea, si no, se mata. Vale, así que tenemos que seguirlo. Así discretamente, vale. Gracias a la vista en tercera persona es fácil verlo, o sea que no es mucho problema. Aunque estemos arriba, si nos asomamos demasiado, no os puede ver. Así que hay que ir con cuidadito. Vale, creo que ahora se mete por ese callejón, ¿verdad? Vale, pues no. Vamos a intentar subir. Vamos a intentar subir. Venga, que lo pierdo, venga, que lo pierdo. Lo voy a perder. ¿Por qué no subes por ahí? Cuídalo. Voy a meter la pata, pero hasta el fondo. Vale. Vale, ya estamos. Vale, ha dejado un paquete que tenemos que recoger. Vale. Y listo. Vale, y nos dan cinco fragmentos. Bueno, estas misiones son bastante buenas. Y despejamos otra zona. Vaya, tiro. No pensé que debería volver a este sitio a la vida. Lo estás haciendo muy bien. Lo siento, he estado distraído. Contrólate. Vamos a ir usando los poderes poco a poco, porque es que la verdad, cuerpo a cuerpo. La absorción la vamos a aumentar. Vale. Los poderes interesantes, hasta que no tengamos mayores rangos de karma, no nos van a servir de mucho. Bueno, vamos a ir a la misión principal, que está aquí cerquita. Míralo. Venga, Colt, tú puedes. No pinta bien, Moya. Gente enferma por doquier. Y el agua de la fuente está negra. Vale. Vaya allí. Tenemos que encontrar el modo de detenerlos. Vale. Vale. Venga, respira. Respira. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Moya quería que investigase lo que pasa en la fuente. ¿Quién es Moya? No importa. Mira, Tris. Sé lo que ese tipo dijo sobre mí. Mi hermana ha muerto por tu culpa. Te juro que no sabía lo que había en el paquete. Me da igual. ¿Quieres ayudar? Vale. Puedes empezar por cerrar esa válvula de allí. Está atascada y no la puedo mover. De ahí llega la sustancia negra a la fuente. Vale, esto es otra cosa bastante coñada. Lo tienes en los ojos. Tengo que ir por el disolvente al coche. Sígueme. Tengo que ir por el disolvente al coche. Todo un descompazador. Todo un descompazador. Borrado como un susurro. No más dolor. No corazón roto. No eres real. Por aquí. Hola. Quieto. Gracias. Esta es la última vez que te ayudo, Cole. Si te vuelve a salpicar esa cosa, tendrás que esperar a que se te pasen los efectos. Qué simpática ella. Vale, ¿y ahora qué? Me he encargado de la fuente, Moya. Tuve que cerrar la tubería de alimentación. Hay dos fuentes principales de agua en la zona. Entendido. Las cerraré y a ver qué pasa. Te mataré. ¿Qué? ¿Quién me has matado? Eh, 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 eh. Ya. Vale, tenemos que cerrar otras dos válvulas. Esta parte es un verdadero coñazo. Susto, joe, otra vez. Perdón. Otra vez el gato ha tirado el mando. Vale, perdón. Vale, mira. Ya hemos conseguido el siguiente nivel de karma. Justo a tiempo para que esta gente... Oh, 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 oh. Venga, chaval. Te da ganas, eh. Vale, tenemos una válvula aquí. Ahora esto es lo coñazo, porque... Vale, como bien ha dicho... Vale, a ver el efecto. Joder. Ya está, ya voy a morir. Muy claro. ¿Por qué no te callas? Estás solo, sabes. A nadie le importa. Ni chica, ni al tipo de ojo del azoteo. Ni a la mujer del bajo. Puente. Dios mío, otra vez no. ¿Cómo me tengo que... Otra vez las dos válvulas? Vale, genial. Vale, como habéis visto, el efecto ese... Que nos marea. Vaya, se me han llamado. Eh, nos ha durado menos, pero la... Nuestros núcleos de energía, como lo llamaran antes... Se reducen en tres. Y ahora me han cortado el rollo. Dios mío, en serio. ¿En serio, por favor? Nada, ahí vamos a girar la válvula y me la han quitado en medio. Y encima estoy dando vueltas con un tonto. Cerramos la válvula. Nos echan la pring encima. ¿Por qué no te callas? Estás solo, sabes. Nadie le importas. Ni a la chica, ni al pico gordo de la potea, ni a la mujer del bajo del puente. Solo yo te quiero. Si eres querido aún. Podríamos derrotar a un conductor. Por el amor de Dios, fuera! ¿Qué ha gustado eso? Venga, ahí, ¿otro enemigo? ¿Dónde está? Ahí. ¿Qué ha gustado? Bomba adhesiva. Si giro la válvula, me volverá a saltar sustancia a la cara. Probablemente me fastidie, me lance a otra pesadilla. Pero si fuerzo a este tipo a hacerlo por mí... Como digo, buen karma. Buen rollito. Ahora volvemos a ser campeón. Y otra vez pringue en la cara. No podrás mandarme fuera siempre. Al final encontraré una grieta. Esa grieta será cada vez mayor. Y entonces la barrera caerá. Solo es cuestión de tiempo. Ahora que ha cerrado las válvulas, tendrá que descubrir cómo filtran esos locos la sustancia en el sistema. Tú sabes qué es el amor. El amor verdor. Pero yo te enseñaré. Y entonces, ese desgraciado verá lo que ha perdido. Vaya. Esa es una cosa buena que tenía la habilidad de karma. De los rampagos que nos van restaurando un poquito de energía. ¿Vale? La siguiente con los disparos en la cabeza, Karander. En 2.900. Ahora mismo como que no... Vale. Vamos a ir haciendo karma. Vamos a ir haciendo de esto porque nos interesa. Sobre todo por los puntos de experiencia. Seguimos avanzando. Nos van poniendo, menos mal que nos van poniendo baterías estratégicamente. Vamos a ir recuperando poquito a poco. Dios. Dios, otra vez. Muy bien. A ver. A ver, tenemos por ahí. ¡Ostia! Bueno, ya las alucinaciones nos hacen hasta... Hasta... Hasta daño, chaval. Bueno, pues nada. Ahí tenemos un conductor al fondo. Creo. Sí. Sí. Bueno. Sí. Sí. Vale, este es el camión que tenemos que descansar. Hay un camión unido a la tubería allí abajo. Probablemente sea la fuente de la blaga. Destruyalo. No quiere. Y listo. ¿Qué demonios es eso? Una especie de agente de control mental. Parece de origen orgánico, pero no sé cómo lo producirá. Bueno, desde luego a mí me ha afectado. Vuelvo con S.I.K. La cabeza me está matando. Y en 17 minutos, pues... Pues sí, yo creo que vamos a poder hacer una misión secundaria. Y salir de esta zona, por favor. Vamos a ir a esa de allí. Es que no me gusta ir dejándolas sueltas. Porque podríamos hacer una de karma. Nos vamos a ir ahí abajo. Esto es lo que digo que es un verdadero coñazo. Nada hay que llegar hasta allí abajo. Pero bueno, si en el camino encontramos... Framentos o lo que sea... Pues miren. Eso que no. Eso que ganamos. Vale, más adelante podemos ir haciendo cosas diferentes, como planear, deslizarnos por los cables más rápido. Hay otro aquí. Hay otro aquí. Aquí y aquí uno. Paso de sentidos CD, señores. Y es que está muy lejos esto, tío. A ver si aquí abajo hemos dejado una misión. Efectivamente, hay una misión. Oh, estas también son un coñazo. Cuidado que te vas a morir. Vale, estas son o muy rápidas... O muy lentas. Dios mío, Dios mío. Mira. ¿Me van a matar? Que quería intentar hacerle la electrosucción esta. Para recuperarme rápidamente, pero es que no... Vamos a intentar matar primero al conductor. Entonces hay que más problemas nos da. Vale. Vale. Seguimos. Ya está, ¿no? Ya no. Ok. Ok, otra vez. A ver, mirad lo que tengo detrás. ¿Vale? Me van a matar. Me van a matar. Ya tengo que ir. A ver, estas misiones que son un coñazo absoluto. Pero vamos a empezar bien. Vamos a hacer esto. No sé por qué empezamos bien con esto, pero bueno. Vale, estoy ganando karma malo como un bestia. No sé por qué me van a matar. Vale, se va para el camión. No sé por qué me van a matar. No sé por qué me van a matar. Nada, la espada. Vale, ya Vale, otra zona segura Están empezando a limpiar este sitio Y ya era hora Olía tan mal que hasta un zombi se desmayaría Vamos, chaval Te regalo Vale, eso también nos da bastantes puntos de experiencia Como podéis ver Que hace un movimiento especial Que es la bomba adhesiva Que es básicamente pegársela a un enemigo Pero que forma más torpe de... Ya... Bueno, pues nada Pues vamos a dejar el vídeo aquí Porque por culpa de esa misión coñazo se nos ha alargado un poco Y nada Vamos a agarrar un momentito Yo creo que eso Haciendo un par de misiones secundarias Y una principal Podemos ir avanzando bastante en la historia ¿Vale? O sea, sin perder muchas misiones Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias a todos Y hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!